Estuvieron más de un año sin verse las caras, Denise Llanos y Hugo Bustamante, dos personas que fueron portada de todos los medios de comunicación, una pareja de Villa Alemana, investigados por el escabroso crimen de 2020, en contra de la joven Ámbar Cornejo. Este jueves volvían a reunirse, no estuvieron juntos físicamente, pero sí de manera telemática. Llanos y Bustamante nuevamente estaban frente a la justicia, ambos ya habían sido formalizados, hoy otra vez volverían a escuchar las pruebas y antecedentes en su contra que el Ministerio Público recabó en más de un año. Una audiencia donde se buscaba aclarar este macabro caso, así comenzaba el juicio. Los acusados les voy a dar la palabra, comenzando por doña Denise Llanos, su nombre completo, por favor. Denise Alicia Llanos, las canas, por favor. Don Hugo Bustamante, por favor, active su micrófono y me da su nombre completo. Don Hugo Bustamante Pérez. Se le escucha muy mal, si se puede acercar un poco más al micrófono y decir su nombre. Don Hugo Bustamante Pérez. En simultáneo una convocatoria en Plaza Sucre de Viña del Mar, daba inicio a lo que sería una agitada mañana en la región de Valparaíso. Colectivos feministas junto a familiares, amigos y vecinos de la joven, todos caminaban rumbo al tribunal. Cánticos y pancartas aparecían pidiendo justicia. Y Denise siempre hizo que no nos contara nada de la primera denuncia que hizo ambas, de la expareja de Denise. Y quisimos hacer de todo, pero no lo pudimos. Porque en definitiva no solamente es responsabilidad de Hugo Bustamante, de Denise Llanos, sino también es toda una institución que no funcionó. O sea, es todo un Estado que no funcionó. No funcionó el Sename, no funcionó su colegio. Entonces, por eso nosotros también queremos visibilizar eso. Primera jornada del juicio oral, que esperan dentro de 20 días hábiles puedan exponer todos los detalles de lo que ocurrió en la jornada del 29 de julio de 2020. Juicio en contra Hugo Bustamante y Denise Llanos, donde se podrá determinar la condena por los hechos por los que son investigados, el crimen de Ámbar y también por abusos en contra de otro menor de edad. La atención a ello es que, respecto al señor Hugo Bustamante Pérez, el Ministerio Público solicita que se le imponga la pena de presidio perpetuo calificado. Quienes son víctimas de Hugo Bustamante mueren. Y por ello estamos firmemente convencidos de la participación culpable que le ha cabido a la madre de Ámbar en los hechos por los cuales se ha sostenido la acusación fiscal. A las 9 de la mañana en punto comenzó la audiencia, una sesión que contó con la presencia de la fiscal del caso, la fiscal regional, un equipo jurídico de la delegación presidencial y los abogados querellantes y defensores de los imputados, Hugo Bustamante y Denise Llanos. El Ministerio Público espera que al fin del juicio el tribunal adquiera la convicción, como es la de la fiscalía, en torno a la participación de ambos acusados y que pueda imponer la pena que se está solicitando, la más alta que establece nuestra legislación. En ese sentido, como Defensoría de la Niñez, no solo esperamos la imposición de las penas, sino que también este caso tenga el impacto suficiente para que ojalá en Chile no tengamos que seguir conociendo de sujetos que teniendo libertades, que en realidad no merecen, porque merecen estar privados de libertad, exponen a niños, niñas y adolescentes a hechos que no tienen ningún tipo de posibilidad de ser reversibles y que les impactan de manera irreparable, haciéndoles perder la vida. La historia de Ámbar Cornejo, una estudiante de 16 años, comenzaba a escribir un nuevo capítulo, quizás el último, una vida llena de tristeza, soledad e injusticia. Ámbar ya había advertido lo peligroso que era Hugo Bustamante en su vida. La joven dejó escritos y también avisos cercanos de las conductas de este tipo en su pasado. Hugo Bustamante posiblemente no tendría que haber salido nunca ni haber recibido ningún tipo de beneficio. Y ahí estamos frente a un error de nuestro sistema. Nuestro sistema, en el manejo de la peligrosidad, en el manejo del riesgo de reincidencia, como se denomina hoy día, estamos trazados posiblemente por allá, estamos pegados en el año 1970, incluso más, 1960, en lo que se hacía en países desarrollados. Pero las alertas del crimen por la cual Bustamante cumplió condena fueron en vano. La joven nunca pensó que la mañana del 29 de julio, el mismo hombre que siempre evitó, junto a su madre, había preparado un brutal encuentro en su contra. Ámbar iba a casa de su madre a retirar el dinero que le depositaba a su padre, un pago que sería el último, ya que la joven, tras cobrar este dinero, nunca más regresó. Si lo decimos de manera simple, habría maldad y esa maldad genera placer. Es decir, Bustamante, desde la perspectiva de generar justamente la muerte y todo el sufrimiento y todo el dolor que generó en Ámbar y toda la historia que viene posterior a esta elaboración prácticamente de un cuento, de una historia, le genera justamente placer. Bustamante y Llanos siempre levantaron sospecha en vecinos, familiares y amigos. El pasado criminal del hombre y la poca preocupación de Llanos para buscar a su hija hicieron centrar todos los ojos en estas dos personas desde el primer minuto. Rápidamente fueron detenidos, primero Bustamante, luego Llanos, poco a poco, fueron añadiendo antecedentes en su contra. Esperamos que se haga justicia, que paguen como se debe, que haya las pruebas suficientes para que paguen sin beneficio, porque el miedo de las familias es que vuelvan a salir y vuelvan a hacer de las suyas. El buen comportamiento solamente es al interior de la cárcel y después vuelvan a hacer lo mismo. Porque él se hacía la víctima, que era muy bueno, que ya se había superado y eso no fue así. Si hubiese estado ya en la cárcel como tenía que ser, no habría sucedido esto. Esto que se hizo con ambas, yo soy madre y no me gustaría que a mis hijos le hicieran lo que le hicieron a la niña. Juicio que recién comienza, pero que el Ministerio Público ya anticipó al Tribunal que solicitará la pena de presidio perpetuo calificado para ambos imputados.